¡Hey! Muy buenas, soy Excepcional, y en pantalla deberíais de estar viendo Pixel Piracy, y de nuevo, no sé si se está grabando mi ratón, daré por hecho que sí. Lo acabo de instalar, lo tenía en regalos, lo compré en las Steam Sales de invierno pasado, y lo tenía en regalos todavía. Lo acabo de instalar porque de verdad quería jugarlo, y ¿cuál ha sido mi sorpresa? Al ver esto, en la pantalla de inicio, de Relogic, por lo que seguramente sea un equipo dentro de los creadores de Terraria, y eso siempre da un poco de caché. Vamos a empezar un nuevo juego, pero primero voy a ver si se puede poner en español, ¿no? 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 ¡Oh yeah! Vale. ¿Y se puede poner en español? ¡Guay! Bien. Bueno, en español mi polla. Vale. Capitar va a ser... Eh, no. No he jugado nunca, así que lo voy a jugar para empezar un poco en... Nada, venga. En capital. Estoy loco. El mundo va a ser... Piracia, por ejemplo. ¿Tutorial? Sí, ¿por qué no? ¿Tutorial? Why not, man. ¿Qué opinas de Piracia? Esos que antes llenos de piratas, monstruos y dificultades. Bastionante, una gran cavidad de habitantes variopentos que ocupan este lugar. Una provincia llena de lugares sin óptidos y muchos problemas. Pues creo que lo voy a dar a misterio. ¿Cuál es el evento mundial más recente de este mundo? Una gran guerra a nivel mundial que va a dar para poner el... ¡Ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? ¿Desde cuándo está esto? ¿Qué coño? ¡Menuí easter egg, ¿no? ¿Qué cojones es esto? El gran capitán chinchero y sus 77 secuaces. ¿Qué coño? Espérate, no puedo dejar esto aquí. ¿Qué coño? El gran capitán chinchero y sus 67 secuaces. ¿Eso qué es? ¿Un esterecto de la traducción al español o qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué hijos de puta? ¿No puede nada en inglés? ¿Qué hijos de puta? Bueno, da igual. No sé. Chincheto, tío. Chincheto, I love you. ¿En realidad? Casi que... Bueno, no. La verdad es que Chincheto y Donacho lo gusta la parte igual. Pescaflow. Pescaflow también es... Road the rig. Pescaflow también era un youtuber, ¿no? O Flow o algo así. No sé, me suena que había un youtuber que era no sé qué, Flow. No sé, me suena. However... Espada, halcón. ¿Espada? Un pobre borracho llamado Horker, flotulento. Voy a cogerme al pirata extra. Mi sexto. Yo soy... Seis chicos. Vale. No, la verdad es que no. Hostia, ama zombie. Ni que... Me gusta esta cara. ¿Puedo cambiar así? ¡Oh! Pelirrojo. ¡Oh, Dios! Dad pelo. Por favor, dime que me lo puedo poner azul. ¡Oh, sí! Sorpresita. Me voy a poner el pelo azul. Lo voy a pintar. Vamos, quiero el pelo azul. No se puede... ¡Ah, tío! Morado. 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 Bueno, pero es rojo. No. 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 ¿Pero esto? Más o menos, no sé. Más o menos, no sé. Más o menos, no me NASA! Más o menos, no ajos en la zona del Kil enerxia. Los inspirationos del Barry. Y el digo, olvidemos que hay nada menos que aumentar oro yケvisme es un follón. Esm закрыzado. No hay muchas gracias. ¡Ven a reproduzca de los punmes en los nubes! ¡Parece graneta! Dejarme una alzaca toda el alf advisors. No hay �xica de los ingeos. Ya sabes, ¿ Hari? Me vale, me mola mil tío. Tienes que matar a los cuatro piratas legendarios. Peter Tsunade, Ghost Tears Bandle, Aaron Swartz y Tim Bersley. Pero me sigue teniendo muy escamado el easter de G.C. Vale, lift button. Vale, con el W.A.S.D. y con el C, focuse a mi capitán. Vale, right button para mover. Me parece correcto. Voy a mover tu capitán a la tabel, a la taberna, aquí. Y por qué no, compañero de la tripulación, también se me vaya a venir. Es grande la isla, eh. No sé qué pollas tengo que ver, son los que serán quests y eso. Ah, la taberna es esta? Ah, vale, ya está. De momento no voy a contratar a nadie. Now press skip. Ah no, Ship Setup. Evitar barco. Vale, sí. Comida. Watermelon. Por ejemplo. Ship Setup button. Tu titulación, your crew. Selecciona uno. Vale, les puedo subir en cositas. Ah, soy yo. Es tonto, tan tonto como una bolsa de ladrillos. Está cursido en mil batallas. Tiene marca en su cara y cuerpo que lo demuestran. Era un espartán. Un espartán, eh. Una diarrea súbita, tío. Me parece correcto, compañero. Pero sí, o sea, me voy a subir la fuerza a full. Voy a tomar por culo. Súbame a este y a esto lo voy a subir. Muy presumido, pero en realidad apesta. Es un enjuto delgado y escuálido. Eres corredor. Corría sin parar porque la gente se dedicó a correr detrás de su lado sin ningún motivo. Me parece correcto. Así que le voy a subir la vitalidad. Why not? Es un arrogante, un pirata cínico y sarcástico. Meterá cizaña para que haya pegas entre amigos. Hijo de puta, ¿no? O sea, que tiene poca moral. O no, la moral van todos más o menos igual. No sé. Otra cuestión, mil batallas. Era un buen hijo que intentando espartir la ciencia de su madre acabó inmenso en la mitad de las aventuras. Ser un pirata. Vale, pues también le voy a subir la vida porque tiene poca. Yo tenía buena vida, ¿no? Si, hostia, tengo 51 de vida. Vale, la, 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 la. Ya está. Ah, vale. Tengo puntos extra. Espera. ¿Dónde? Press Passive. Ah, vale. Use, press your crew on the left. Try to set a bale. Make sure that everyone is doing the ship captain on the crew. Vale. Como que vámonos. Que vengan todo el mundo para acá. Sí, una mujer. Ponía aquí. Ahora come. Para interactuar con botones que... Bueno, supongo que ya comerán cuando quieren. Vale. Now ready to sail, pre-work map. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el mapa del mundo? Vale, estoy viendo aquí... Vale, supongo que será la mierda de Steam. ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Riliniga? ¿Riliniga? Una pala. Qué guapo, ¿no? No, hijo de puta. Vale, me parece correcto. ¿Dónde coño está el mapa del mundo? ¿En el escape? ¡Ah, tócate los huevos! Vale, primo, yo estoy aquí. ¿Puede ser? Vale, pues vámonos a irnos para acá. ¡Ole! ¿Qué coño? ¿Por qué? ¡Ah, matadlo! ¡Matadlo antes de que se reproduzca! ¡Hasta luego, Pikachu! El mío he encontrado. ¿Qué vamos a hacer? ¡Al abordaje, hijos de puta! Aunque me acabo de cargar a uno de mi tripulación, lo cual no es muy buena idea. Me flipa como tienen ganchos. Es la polla. Mío. No, espera. O día. O bien... Vale, loco. Vente para acá. Bueno, para acá. No recuerdo cómo se hacía esto. Give up to his name. Y aparece un tío cagando. ¡Ay, se ha cagado! ¡Hijo de puta! Va, pues me lo quedo, cupón. Grand Theft Marine. Me parece correcto. I like turtle. I like turtle. Pues vámonos para allá. Pero espero que este capullo no se mensarce en una batalla épica. ¡Fúmate esa! Estoy en ello. ¡Matad al pajarito! No habrá paz para los malvados. Me he encontrado. ¡Me cago en Dios! Lo violamos. Pero, ¿cómo se destruyó un barco? Ya está, ¿no? Están muertos todos. Hasta luego, Pikachu. Realmente, este barco es más grande, pero más débil. No sé, tío. ¡Ah, vale! ¡Vale! Ya lo entiendo todo. Lo que voy a hacer va a ser coger... Editar un poquito el barco. Ponerle la comida. Comida. ¿Todos los... ¿Qué? Vale, no quería hacer eso, pero bueno. Entonces, no tengo comida. Vale, me parece también bastante correcto. ¡Qué coño! ¡No! Mapa del mundo. Vale, volvámonos a la ciudad. It's raining woman. ¡Aleluya! It's raining woman. La, 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 la. ¿Necesitas a una mujer? Yo puedo ser tu mujer. ¡Hostia! ¡Un tiburón! Que no nos atacará, ¿no? Igual debería de ponerme un barco mejor. Pero no tengo suficiente dinero, creo. Ah, voy a ver... ¿Puedo cambiar de rumbo en cualquier momento? No. Vale. Me parece correcto, viejo. Tío, es que hay piratas abajo. O sea, piratas, ¿qué cojones? Tiburones abajo y me da miedo. Salta y mata al tiburón como buen pirata. Los piratas no mataban demasiados tiburones, pero bueno. Ah, y en el tiempo de viaje... Se regeneran, ¿no? Vale, tío. Desembarca. Y veinte... Mira, Dante. Acaba de empezar a jugar. Vale, ¿no? Pero está bien saber que con esto... Puedo hacer eso. Que con esto puedo hacer eso. Genial. Con el espacio puedo también... Es exactamente igual que darle al escape. Escape de azul. Tío, cuando tú quieras... Infi de azul. No. Por cierto, ¿cuánto le tengo que pagar? Para pagar a todos. Y ya puedo. Mira. Oh. How epic isn't right? ¿Y por qué me acabo de quedar sin dinero? No. Blanco. Bueno, esto ya lo haré. Pero puede quedar algo, la verdad es que bastante guapo. Perfecto. Perfecto. Vale. Diversos. Casco, tío. O sea... No, decoración. ¿Esto qué es? Proporcionar telón de fondo. Pues pónmelo aquí. O sea, quita esta. Y ponme esta, que seguro que es ligeramente mejor. Y ponme esto como casco. ¡Ole! Ya tenemos pequeña quilla. Pequeña quilla. Vamos a comprar armas. Su puta madre. Me parece que no voy a comprar armas. Voy a ver si puedo comprar comida. Es que no sé dónde se me está yendo el dinero, pero bueno. Vale, pues ya está. Vámonos. Bro, por culo. Seguramente debería de coger a otra persona, pero bueno. Por cierto, ¿ahora tengo a los dos o qué coño? No sé, tío. No sé. O sea, no sé. ¿Y qué pone Rurito con Zumbia? Vámonos. De marcha discotequera. Están todos bien. Están todos guachi. Le puedo subir el nivel a alguien. Voy a pagar todo. No, no. Y a este sí. Vale. Le voy a subir esto y esto. Bien, pues. Vámonos. A mapa del mundo. A la isla Dominic. Ya tenemos a Ian Laick. ¿No vamos a tardar? No hay menos. No sé qué cojones tiran, pero están muy mal de la polla. Digo, de la olla. Necesitas un baño. No quieres ni tener... Si no tenemos retrete, cojones. Os cagáis en medio cubierta. Ay, Dios. Vale. Enemigos y cositas. Ah, cositas. Vámonos, átomos. En cuanto bajemos, nos van a empezar a hostiar. ¡Metedle de hostias! ¡Paliza gitana! ¡Paliza gitana! ¡Hostia! ¡Que me reinsta el mamón! Vale. ¡Perfecto! ¿Esto qué es? ¿Puedo interactuar con ello? De alguna manera. O igual cuando rompa todo esto... ¡Va! 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 ¡Una perla! ¡Guay! Igual tengo que hacer algo específico para... No. Ya está. No hay más. ¡Neeh! 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 ¡Yo quiero más piratas! ¡Yo quiero más piratas! ¡Hostia! ¡Esa luna es la polla! ¡Es la luna! ¡Es una luna! ¡Poker face del Majora's Mask! Estáis comiendo... Muy bien que hacéis, joder. A mí me gusta. Comer, que para eso está. Bueno, no comas carne de un melón. Si puede ser. Tampoco yo te voy a... ¿Eh? Pero... Si no te apetece... No hace falta que comas carne de un melón. Sigo comiendo carne de un melón. ¡Hijo de puta! En serio. Tío. La mayor as... ¡Eeeh! ¡Ay! No se cague. Que ahora me toca a mí limpiarlo, mamones. Vamos a ver. ¿Dónde está la mierda? ¿Quién se ha cagado? Esto es... Vale. Estáis en... Estáis en... La puta mierda. En... La puta mierda. ¡Joder! Que eres un ranked. ¿Un ranked? No. Un ranked. De rango. Ah, paliza gitana. No, 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 no. Infi, relaja. Que te matan. Que eres el captain. Vale, nigas. Pues yo me voy para acá. Y vosotros podéis ir con esto. ¿Una platanera? Oh, un cuchillo... Un cuchillo de cocinero. Que guay, ¿no? Está guay. Está guay. Va, primo. El parche no miente. ¿Y esta platanera qué significa? ¿Puedo hacer algo con la platanera? No tiene pinta. Oh. Vale. O sea que con la pala lo mejor puedo acabar en las islas para conseguir tesoros. Cuando queráis capullos. Se venís para acá. ¿Los puedo dejar abandonados en una isla? Fijo. No sé cómo se está escuchando. En principio creo que bien. Si lo bajo un poco más. Pronto se debería de no escuchar. Pero bueno, de momento va guay. Los estoy mirando el OBS. Vale, aunque no lo parezca eso. Estoy mirando el OBS. Vale. Comed. Que nos vamos a ir... ¿Quiero otro pirata? Oh, sí. Piratas de peligro 2. ¿Sabéis lo que me gusta? Sí, nena. Mientras tanto regenerar un poco la vida. Su mano está encendida. El enemigo ha encontrado. Me cago en Dios. Lo reviento. Lo reviento. Son 3. 31, 72. Igual no lo reviento tanto. Y tienen un gato. Así que... ¿Qué tal? Si nos vamos... A esta is... Me van a violar. Va. No, yo a este. Enfrentate contra un gatito. Vale. Vale. Acaba de morir uno. Yo voy más o menos bien. Ese... ¿Quién es? ¿Quién soy? Yo... Es... Jorge fuera. Ya me lo cargo yo. Bueno, no. Mejor no. Entre todos. Pero no te pongas delante que te revientan. No te pongas delante, Jorge, que te revientan. ¡Oh, sí, nena! Y mata a esto. Y mata a esto. ¿Qué coño? No, vale. ¿Te imaginas que se lo carga un cangrejo? Vale. Este barco creo que es lo suficientemente guachi como para quedármelo. O también podría volver al mío y destruirlo. Que seguro que me dan un pastizal de la hostia. Eh... También es un Poker Sun. O sea, no es una Poker Moon. Es un Poker Sun. Me encanta. Me encanta. Bien. Destróid, motherfuckers. A tomar por culo. Oh, yeah. Ahora voy a editar un poco el mío. Yo tengo algo de casco. Vale, pero creo que solamente puedo editarlo en una ciudad. Así que vámonos. Eh, no. Sí. Sí. ¿Cuánto llevo? ¡24 minutos! Joder, pues lo vamos a dejar aquí. Me encanta este juego. Igual me hago otra miniserie a lo hangar. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.